Mi nombre es Lorena Valdenegro. Soy de Valdivia, Chile. Soy actriz y pedagoga teatral. Vine a Berlín principalmente para seguir estudiando. Quería continuar con un máster en Berlín, ya que había estudiado el idioma en Chile y pensé que era una buena herramienta para seguir trabajando. Inicialmente escogí Berlín solo como un punto de partida. Pensé, me voy a Alemania, me voy a la capital y de ahí postulo a distintas universidades, pero cuando llegué acá solamente postulé a universidades que habían acá y me quedé aquí. De momento creo que me voy a quedar. Creo que acá voy a armar todo lo que tenga que ver con el teatro y todo lo que quiera formar y establecer. Todo dependerá de la visa, por supuesto, pero de momento, si es que está a mis manos, me quedo. Para mí lo mejor de Berlín es que es una ciudad que te permite poder crear, poder cometer errores y poder seguir adelante. Un lugar que te permite conocer gente de distintas culturas, que eso enriquece mucho tu trabajo y a cada persona y que también es un lugar bastante seguro en comparación con mi país. Pienso que la conexión entre las distintas culturas muchas veces se limita por el idioma puede ser, otras veces porque a veces nos cerramos a nuestras comunidades y creo que eso por un lado te enriquece mucho porque estar hablando en tu idioma en un país extranjero te genera sensaciones muy ricas y muy relacionadas a tu país, a lo que puedes echar de menos, pero también te está saltando el conocer otras cosas y que pienso que a veces falta abrirse a las otras comunidades. No, no considero Berlín una ciudad elegante. Me parece que es una ciudad muy, muy desordenada y muy rockera, como muy, con mucho estilo y con muchas, muchas distintas caras, pero elegante no sería la palabra que utilizaría. Romántica... Creo que no tampoco. Creo que hay mucho amor, eso sí, hay mucho amor, pero romántica como del romanticismo, de la historia del romanticismo, no. Del intercambio amoroso que puede existir, bastante desechable por lo demás, sí, podría ser. Considero a Berlín pobre pero sexy, creo que sexy de todas maneras y pobre para nada. Creo que no podría hablar de pobreza acá, considerando de dónde vengo también y de los países latinoamericanos. No me parece que ésta sea una ciudad pobre, para nada. Sucia, bastante, muchas partes sucia, pero también con su lado rockero y su lado estiloso. Berlín a mí me da muchas oportunidades, muchas posibilidades de seguir creciendo como artista, de conocer otros artistas, de nutrirme de ellos y ellas. Y me da un espacio de creación principalmente, un lugar en el que creo que no, que no, que no me siento en una presión constante de ser, de hacer lo correcto o de cumplir con algo. Yo a Berlín le doy todo lo que puedo. A Berlín le doy mi arte, le entrego la línea que estoy tratando de formar, que es a través del teatro físico y el teatro biográfico. Trato de compartirlo con la ciudad y compartirlo con la gente, sobre todo con la comunidad hispanohablante, de generar espacios también para ellos, para ellas, para ellas. Y poder ser un eje de conexión también con mi país. Eso es lo que me gustaría, como poder estar aquí como un punto en el que quien quiera venir también pueda yo facilitarle un poco el camino que yo ya recorrí. Entonces, como también le entrego un poco de esa conexión con Chile. A mí me parece que nada, nada romántica, pero me parece muy bella. Pero no sé si me gusta por el hecho de que la puedo hablar o me gusta por el hecho de que realmente es bonita. Romántica me parece, no sé si sería la palabra que utilizaría, pero sí me parece que es muy curiosa el hecho de que tenga una palabra para todo. Eso me parece genial, que tenga una descripción para cada mínima cosa. Hay una palabra compuesta por 50.000 otras palabras y que nos podamos ir tan al detalle, eso me parece genial. Pero romántica, no lo sé. Los tres adjetivos que utilizaría serían multicolor, abierto y despeinado. Sería una persona muy diversa, muy cambiante. Un día puede ser, un día puede ser una mujer, un día puede ser un hombre, un día puede ser una persona trans, un día puede ser quien quiera ser. Y se viste con mucho glitza, con mucho color, con mucha purpurina, creo que se llama en español. Y se viste con muchos colores fluorescentes y le gusta salir, le gusta aprender y leer y sabe muchos idiomas. Y es bastante agradable. Bueno, en Berlín yo me dedico al teatro y a la pedagogía teatral y principalmente en dos ejes. Uno es el Aquí Teata Berlín, que es un centro de experimentación teatral que he creado hace dos años, más o menos. Dos o tres años. Que es el lugar donde yo reúno todos los cursos que ofrezco en Berlín. Que es para niños y niñas, para adultos y para adolescentes también. Y como están en distintas partes de Berlín, en distintos centros, decidí crear este nombre para poder aunarlos a todos. Y en ese centro generalmente me dedico más a la pedagogía teatral y a la dirección. Y por el otro lado está la Chancla Migrante, que es una compañía de teatro latinoamericano que le tengo mucho, mucho cariño, porque nace a partir de una necesidad. Cuando yo recién llegué a Berlín estuve al principio teniendo otros trabajos, como cuidar niños, limpiar casas o repartir comida en bicicletas. Y un punto en que yo dije, ¿qué me está faltando? ¿Por qué no me siento bien? Y era porque me faltaba el teatro. Y ahí fue cuando dije, tengo que crear una compañía de teatro. Y gracias a la ayuda del Xochicuicatl, una asociación de mujeres latinoamericanas que me prestaron el espacio, nace la Chancla Migrante. Y lo que hice fue hacer una convocatoria, llamar distintos artistas latinoamericanos en Berlín. Y quedamos al final unos, éramos unos seis, siete trabajando un año. Y ya luego se redujo a cuatro o cinco, que fue la compañía que teníamos hasta el año pasado. Y ahora volvió a renacer, como un ave fénix. Y ahora somos nuevos, otros seis integrantes. O sea, Mayra y yo, que somos las de antes, y se han sumado cuatro personas más. La Chancla Migrante es una compañía de teatro hispanohablante que busca hablar de temas como la migración y la identidad. Todos somos migrantes, todas somos migrantas. Y finalmente hemos pasado por los mismos procesos, algunos más fáciles, algunos más difíciles. Pero siempre con temas como el idioma, cómo es estar lejos de tu casa, de tu familia, etc. Y buscamos llevar eso a escena y reflexionar acerca de los temas. La identidad también, el cómo te vas modificando con el tiempo y al estar tan lejos. O al ir viendo otras cosas también. Y tratamos de que nuestra obra sea siempre en español y alemán, para que no nos cerremos nuevamente a lo de las comunidades, como decía anteriormente. Y ahora estamos trabajando en una nueva creación, que se llama Unta de Construcción, Bajo de Construcción, y la vamos a estrenar en octubre. Volviendo en el tiempo, cómo me enamoro de la actuación. Creo que ha sido un proceso, un proceso de enamoramiento y de desenamoramiento. Cuando yo decidí estudiar teatro tenía 18 años y creo que no fue el mismo amor que yo siento ahora por el teatro. Era un amor mucho más adolescente, claramente, y con otros objetivos. Y ya al entrar a la carrera ya fue una cosa distinta. Llegué y dije, ¿dónde está mi texto? Y nunca me dieron un texto hasta después de dos años, porque primero hay muchas cosas que aprender. Y así fue en el tiempo que la fui redescubriendo y me fui reenamorando de ella. Y creo que el amor que ahora siento por el teatro es el efecto que genera en mí como persona, como me hace crecer. Y como también puedo generar un espacio para que otras personas puedan trabajar en su autoconocimiento y en su amor propio también. Que a mí es lo que me ha ayudado, es el aprender a quererme también. La dirección de los cursos que ofrezco siempre es hacia el teatro biográfico y la expresión corporal. Tratamos de utilizar el cuerpo como la herramienta principal al momento de contar una idea, una reflexión o una opinión en el escenario. Me gusta utilizar el escenario como un espacio en el que tú quieres criticar algo, reflexionar algo, o hablar de algún tema que te es importante, más que crear una ficción para ir a entretenerse. Por supuesto nos vamos a entretener y vamos a llorar y vamos a pasar por todas las emociones, pero la idea es hacer un teatro un poco más político. Y la parte biográfica es porque la idea es utilizar nuestras historias como un punto de partida para crear. Por supuesto incluye también ficción para no quedar tan expuestos en el escenario, pero sí que todo lo que nosotros tenemos y vivimos es lo que utilizamos luego en escena para crear. El 6 de julio del 2019 vamos a tener un Puertas Abiertas de aquí Teatro a Berlín, donde vamos a presentar distintas escenas de los trabajos que hemos tenido hasta ahora. Los del año pasado, del 2018, y también de este año, 2019. Y después de eso va a haber una fiesta. Todo esto va a ser en Machete 2. Si quieren saber más información pueden buscarlo después en el Facebook. Hay un proyecto que acabo de sacar que se llama Intercambiando Ando, que es un proyecto que promueve el arte independiente y la gestión del arte independiente. Lo que quisiera es poder generar redes en distintas partes de Chile principalmente, que es donde tengo más contactos, pero también en otros países, y servir acá como un punto de intercambio. Es decir, si alguien quiere venir acá a mostrar su arte, yo poder ayudar. Y también si yo quiero ir hacia allá con mis trabajos, también ellos me pueden ayudar con sus redes de contacto. Y eso acaba de salir del horno, así que estamos viendo cómo lo seguimos avanzando. A mí me parece que la comunidad hispanohablante en Berlín es un soporte súper grande, súper enriquecedor, que hay muchos hispanohablantes haciendo arte, haciendo cultura, etcétera, y que además apoya el arte y el trabajo de los demás. Y eso me parece muy bonito. Siempre hay estas redes, siempre hay una visualidad que está apoyando al otro, como de querer estar presente también, de querer fomentar y de querer impulsar el trabajo del otro. Eso me parece genial. Y creo que tiene que seguir creciendo y nos tenemos que seguir apoyando. Y esa es la forma de también poder sentirnos como un poquito en casa. Porque si estás hablando tu idioma y estás con gente que viene desde tu mismo lugar, es como tener un pie dentro de tu país. Mi consejo para futuros berlineses es que vengan a darlo todo, que se entreguen a lo que quieran hacer, que aprendan, que jueguen, que disfruten, que al final esta ciudad está perfecta para eso, que se busquen trabajos que les permitan hacer lo que quizás al comienzo es más difícil, que vayamos complementando unas cosas de las otras y que preguntemos, que nos ayudemos preguntando y pasándolo bien también. De eso se trata. Bueno, entonces los dejo y las dejo invitadas a seguirnos en la página de Facebook, facebook.com slash teatrainberlín, y poder ver ahí todos los eventos que estamos organizando. Este año se vienen muchos también de intercambio con artistas que vienen desde Chile. Ahora pronto tenemos un concierto, luego viene también un bailarín a presentar una obra. Así que estaré muy contenta de conocerlos y conocerlas y que sigamos en contacto. Muchas gracias.